Hola a todos los amigos de Miss Venezuela Inicios Es Natalia Ackerman, directora nacional de Miss Universe Colombia Tienen una reina increíble, amo a Miss Venezuela Tienen todo mi apoyo, somos países hermanos Y tenemos que darnos la mano y unirnos Porque aquí vamos en EILAC, de verdad, unidos Por hacer la mejor representación de los dos países hermanos Excelente, gracias Natalia A ti, gracias Y bueno, nos va a hablar un poquito sobre su candidata Valeria Ayos, que está bellísima además Muchísimas gracias, hola a todos, ¿cómo están? Bueno, sí, hemos trabajado muy enfocados, muy concentradamente con ella Ha sido una mujer muy disciplinada Es una mujer que a pesar de ser sensible y de sentir pues mucho Es una mujer muy fuerte, luchadora, guerrera Y bueno, a darla toda como decimos en Colombia Así es, excelente, de verdad que es una candidata muy muy fuerte Y muy carismática, así que te felicito por el trabajo que han hecho Muchísimas gracias Y también recuerden que tú representaste Alemania en 2004 En el 2006 Sí, en el 2006 Fui en Miss Germany y eso fue, a mí me tocó en Los Ángeles En Los Ángeles Saludas, bueno, saludos a Jitsa Viña Saludos, búscame, tenemos que verlos Claro que sí, las voy a poner en contacto allí Y también tenemos que decir que tú eres la directora de Miss Alemania este año Sí, también Y tu candidata es colombiana Mi candidata es mitad colombiana, mitad alemana Fue algo, una historia muy bonita, muy curiosa además Estoy cumpliendo 15 años de haber participado en Miss Universo Es como mi aniversario Felicidades Por lo cual yo tomé la franquicia de Alemania también Yo soy mitad alemana, mitad colombiana Entonces ahorita como quien dice estoy completa Y Hannah, ella también es mitad alemana, mitad colombiana Todo ha sido coincidencia a medida que yo le iba preguntando Y le digo yo, bueno, ¿y dónde naciste? Inclusive en Düsseldorf, en la misma ciudad donde yo nací Entonces es increíble las cosas y los planes de Dios son perfectos Y miren, lo está haciendo muy bien, es nuestra bebé Le decimos, es la bebé del concurso Es bellísima además Tiene 19 años, es una mujer muy fresca, muy auténtica Y esa juventud definitivamente es su fortaleza Porque no está formada o acartonada No está formada o acartonada, decimos en Colombia Sí, con menestra también Ok, sino que ella está viviendo su momento, lo está disfrutando Está siendo auténtica y a la final esto es lo más importante aquí De que esta experiencia, que la viven solo una vez, la disfruten Excelente